Sevilla, rival de PSG de momento, Liverpool, rival de Ajax, continuamos con el sorteo, Barcelona, Barcelona, Barcelona de Cataluña, Barcelona, capital de Cataluña, Barcelona va a ir al Grupo H, Grupo H, Grupo H, Grupo H for FC Barcelona, continuamos con el sorteo, let's continue with the draw, Juventus, Juventus, de Turin, Juventus, multicampeón italiano, Juventus, aus, Turin, Italien, Juventus, from Italy, Juventus, Juventus, Juventus Champion, Italien, multicampeón italiano, dans les dernières seasons, Juventus va a ir al Grupo D, Grupo G, Grupo G para Juventus, 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 Juventus Chelsea 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 va a ir al grupo D ¿De quién irá? Eso lo conoceremos ahorita Al grupo Al grupo A Chelsea 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 Salzburgo de Austria Participación consecutiva de Salzburgo en esta Champions Presencia del fútbol austriaco Importante presencia Salzburgo Salzburg FC Salzburg Estadística Meister Multicampea Multicampeano Va a ir al grupo D Al grupo ¿A qué grupo va? Al grupo E Grupo E Grupo E Grupo E For Salzburgo Y solamente Salmpe 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 Salzburgo Rival de Real Madrid de momento En estos instantes Ahora el equipo que sigue Atlético de Madrid Atlético de Madrid Atlético de Madrid Va a ir al grupo D Va a ir al grupo D Contra quien jugará Atlético de Madrid Va al grupo C Rival de Milán Rival de AC Milan AC Milan AC Milan Y solamente Queda un equipo Atlético Leipzig Perdón aca, like si va a ir al Grupo B al Grupo B Grupo B no, pero Grupo B, no puedo ir al Grupo B porque el Grupo B, en el Grupo B está Bayern entonces, like si va al Grupo B